Y esto es... Sekiro me destrozo emocionalmente de Gatopan A darle Yo siempre me dije que si la vida no me hubiese obligado a convertirme en un inútil sin talentos que juega videojuegos en Youtube para ganarse la vida definitivamente me hubiese convertido Un trago por eso, gracias vida En un Samurai, este amor comenzó por allá del año 2000 cuando una versión más inocente y emocionalmente más estable de mi veía un anime llamado Samurai X en la tele, a quien no le hubiese gustado convertirse en un espadachín serio navejeando gente de pueblo viéndose cool mientras lo hacen Pues bien, cuando supe sobre la existencia de Sekiro me dije a mi mismo joder, porque no he jugado este juego aún y es así, como encendí mi PC, tomé mi katana y dejé que Japón tomara control de mi Nuestra historia comienza en Japón feudal, tomando el control de papi Sekiro, una espadachín al cual su padre ha apodado el manotas, neta no jodas, porque tiene unas manos tan grandotas nos da la misión de defender a toda costa nuestro nuevo No es que tenga las manos grandes es que Lobo Okani es extremadamente pequeño es muy muy pequeño, comparado con todos los NPCs Amo, este sería el comienzo de un futuro próspero para nuestros protagonistas, pues no wey no, porque han pasado 3 años de ese momento y Sekiro ahora como un ex estudiante de filosofía y letras, nomás se dedica a ocupar espacio hecho bolito en una esquina sin objetivos en la vida, pues en algún momento del pasado lo perdió absolutamente todo, hasta que un día una misteriosa mujer se acerca a nuestro agujero en el suelo y nos da una señal de que nuestro amo el cual pensábamos que había morido realmente está vivo y necesitaríamos rescatarlo es así como avanzamos por los pueblos cercanos en búsqueda de pistas que nos lleven a la ubicación de nuestro amo mientras escuchamos conversaciones ajenas como una jodida vieja metiche de vecindad, y es gracias al chismecito que nos reunimos por fin con él, su nombre es Kuro y aunque parezca niña la verdad es que se trata de un jovencito el último sobreviviente de su linaje nuestro amo no la piensa dos veces antes de darnos una katana, y ahora armado es hora de pelarnos al chile de aquí navajeándonos a cualquier cabrón que oponga resistencia, vale madre si es un campesino armado o un mamonazo de sombrero fresco, quien se nos ponga enfrente sale navajeado, wey este nano que pedo, porque está encuerado wey si se supone que está nevando y haciendo un frío bien macizo, porque este sujeto anda en calzones wey, porque, y alguien que me diga porque este vato parece un frijol con patas, que pedo nuestro escape sin em... Sekiro definitivamente tiene una de las decisiones artísticas más raras de todo FromSoftware como por ejemplo el enemigo mono que literalmente te ataca lanzándose pedos y arrojándote mierda o que tal ese enemigo sin cabezas que te mete la mano en el recto y te arranca este la próstata, que es literalmente lo que hace, para luego proceder a metérselo en su propio recto sin embargo se ve con un inconveniente una misteriosa figura en la cima de una colina nos estaba esperando se trataba de un wey llamado Genichiro el líder de los captores de Kuro ¿qué de ese cabrón? ¿o qué hay del tipo que te destruye a patadas literalmente arrojándote balones de fútbol a la cabeza? deje que los adultos resuelvan esto de una manera adecuada se avecinaba una pelea machetazos banda el encuentro la verdad no estaba yendo para nada mal hasta que de la nada Genichiro nos mocha un brazo de un espadazo recuerdo que tuve que entrenar durante varios días para poder vencer a Genichiro a la primera porque me hice una no dead run y no dead run es no dead run baby cae tirados para morir en el campo de flores mientras que se llevan a nuestro amo una vez más ¡NOOOOOO! pasa un tiempo y Sekiro ahora curado de sus heridas desperta arropado con un pinche tapete ¿no tenía cobijas decentes en este hogar o qué? chales, nada de hospitalidad sorprendido, Sekiro se da cuenta de algo su brazo había sido reemplazado por una prótesis de madera totalmente funcional permítanme claro que sí que cuestionen la veracidad de esto no creo que los japoneses del siglo XV tuviesen la tecnología para hacer algo así pero bueno vale madre supongo nuestro salvador los registros de esa época todavía son muy confusos procedo a darte un hachazo láser en la frente este viejo barbón de pobre higiene personal quien en el pasado solía ser un espadachín shinobi como nosotros y de hecho la prótesis que nos da le pertenecía a él sí sí ya estuvo bueno le damos las gracias al viejo y ahora sí salimos corriendo en chinga loca para rescatar a nuestro amo no te dejes engañar por la belleza del paisaje estas son tierras de samuráis guerreros hostiles que sin miedo nos harán frente para impedir que liberemos a Kuro uno a uno le rompemos la madre a cada uno de nuestros oponentes pero sin saber que en estas frías montañas los samuráis eran el menor irónicamente si sabes jugar Guitar Hero te vas a pasar mucho más fácil y mucho más rápido Sekiro de los peligros a ver yo escuché algo oh hace un pollo banda me pregunto si es amigable este wey ah wey no haciendo uso de nuestra prótesis nos columpiamos de techo a techo posicionándonos para traerle morición a los guardias del lugar y les voy a ser honesto mientras más peleaba con estos objetos más llegué a pensar que realmente este sería un juego fácil pues cada persona que se me ponía enfrente me la peñezcaba esta estúpida manera de pensar muy pronto cambiaría al enfrentarme a un oponente que me convertiría en su perra fácilmente ¿y ese wey qué? ¿por qué está gritando señor? ya bájale cálmese me amarran como puerco la peor parte es cuando no te matas con sus golpes sino porque te arrojó por el barranco si te vas por la parte de arriba y te agachas puedes darle un golpe de gratis por la espalda quitándole una de las barras de vida y si tienes la prótesis de fuego eso ayuda porque el de gracio le tiene miedo al fuego ya wey por favor idiota japón feudal el origen de la lucha libre mexicana al parecer pues yo no me explico de otra manera que este wey de 3 metros sepa pelear así con cada rompeespaldas revienta nucas pellizca nalgas y tuerce huevos que el viejo me aplicaba más entendía que efectivamente este juego al igual que el cáncer testicular no había que tomarlo a la ligera tras horas de sufrimiento y gritos de alguna manera logré por fin vencer al gigante ese este no es un boss por cierto es un mini boss y continuar con mi camino pensando inocentemente que tal vez de aquí en adelante todo sería más fácil en fin Sekiro un día se pone a rezar bien tranquilo y tenemos un recuerdo sobre la trágica noche en la que el lo perdió todo todo comienza 3 años atrás cuando Sekiro vuelve a su hogar y se ve ante la horrible realidad durante su ausencia su pueblito fue atacado por un grupo de peligrosos hombres en calzones ah caray que esos güeyes invadan mi casa mejor entonces nos enfrentamos y acabamos con el grupo de estos hombres de escasas prendas llegamos a casa justo a tiempo para escuchar a nuestro padre contarnos con sus últimos alientos que los bandidos vinieron a secuestrar a Kuro y que debemos apresurarnos si queremos salvarlo lamentablemente tras decirnos esto el padre hace la morición dejándonos a todos con un hueco en el corazón y bien tristes como no en nuestro camino para salvar a Kuro nos enfrentamos a un sujeto panzón y bien fornidote con una espalda bien peludísima claro indicio de que esta pelea no sería fácil este fue el primer boss que me mantuvo un buen rato viendo como de murió matarlo sin embargo tras un arduo combate este grandulón también acaba cayendo víctima de nuestras porque al otro que aparece solo tienes que lanzarle las bengalitas y ya está parecía que ya habíamos acabado con todos los atacantes de nuestro pueblito pero justo en este momento somos enfrentados por la antigua maestra de Sekiro una viejita decrépita ya doña llevar eso para su casa que está pasando esta señora esta señora de aquí joder me puso en cuatro tantas veces que un poquito más y me convertiría en un perro no importaba que hiciera el resultado siempre era el mismo puro valer madres así es no había otra opción teníamos que dejarnos de jueguitos y tomar esto en serio tras cada golpe cada fracaso fui aprendiendo tirar chingadasos a lo loco no me funcionaría en esta ocasión es así como observé y estudié cada movimiento con detenimiento y una vez que ya había comprendido las técnicas de mi oponente me dispuse a mostrar fuerza cada uno de mis golpes fríamente calculados mi ser se llenaba de violencia digna del norte de México atacando sin descanso a mi oponente hasta que por fin lo logré la doña era historia nuestra victoria sin embargo de nada nos serviría pues durante un segundo de distracción somos apuñalados por la espalda y abandonados para morir en el incendio descubrimos por qué Kuro es tan importante pues verán el chiquillo es inmortal y puede compartir la inmortalidad con quien él desee de hecho es gracias a él que tras todo esto Sekiro sigue vivo esta también es la razón por la que ha sido capturado por Genichiro pues ellos quieren hacer uso de su inmortalidad para vencer un ejército que se aproxima a nuestro reino tú dirás vale que tiene de malo que los lugareños quieran usar los poderes del niño si es para defender su hogar de una fuerza invasora pues te jodes hay una razón pero te la voy a explicar más adelante tú sigue viendo el video volvemos entonces al presente durante nuestro largo camino para llegar al castillo donde tienen a Kuro y tras pelear contra una serpiente gigante porque si a huevo que hay peleas contra criaturas enormes llegamos entonces técnicamente le puedes hacer un parry a la serpiente pero tiene que ser perfect timing y olvídate de tu barra de energía después de eso frío campo de batalla en el aire no se escucha más que el sonido de los cuerpos alimentándose de los caídos en combate y el sonido de los árboles pero esta tétrica tranquilidad pronto se ve silenciada por un grito de guerra este general es el encargado de defender las puertas del castillo de las fuerzas invasoras que se aproximan pero yo les voy a decir algo por más imponente que este wey se vea en su caballote la verdad es que me la acabó pelando me gustaría decir que lo vencí porque después de mi pelea con la viejita esa ya había aprendido por fin a dominar el combate de este juego pero lo más seguro es que fue pura suerte sea cual sea la razón este wey no resistió el poder de mis navajeadas así pues lo dejamos bien tieso en el suelo nomás por grito puedes hacer que se caiga del barranco por cierto si lo llegas para el lado le subes a un lugar en concreto el tipo pues pierde el tracking y se cae por el barranco el mismo trato se lleva este toro esa cosa ay dios vaya dolor de cabeza de enemigo coño de la madre aquí puedes hacer un bug también para caminar por las partes de arriba y simplemente saltarte a este desgraciado porque no vale la pena para nada es 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 Miyazaki simplemente escupiéndote en la cara diciendo jódete bienvenido a Japón perra por alguna razón tiene los cuerdos en llamas lógica cero pero no me vas a negar que se ve bien épico he escuchado que muchos tienen problemas con este jefe pero al igual que el gritón del caballo este torito lo puse a dormir al primer intento y tu dirás wow motherland estas bien macizo pero no me idolatres aún que si bien terminé con estos oponentes y que se me salieron pedo esto aún está comenzando ya habrá tiempo de sobra para decepcionarnos más adelante como decepción a diario a mis padres momento épico para latinoamerica banda el primer samurái argentino y listo llegamos a donde tienen capturado a nuestro amo más que listos para el segundo round contra el wey que nos cortó el brazo esta vez el intercambio de madrazos va a estar muy potente tercer jefe en sucesión que me parece extremadamente fácil si bien me llevé uno que otro puñetazo en el hocico por hablador la verdad es que mis reflejos estaban mucho más afinados y ya era capaz de dar una buena pelea sin paniquearme ni nada y al cabo de unos cuantos minutos Genichiro es derrotado pero si si cuando te lanza el relámpago saltas puedes capturar el relámpago que él te lanzó y devolvérselo le hace un montón de daño ¿crees que esto es lo último que veremos de él? pues estás muy equivocado mi rey habíamos rescatado a nuestro amo pero esta aventura estaba muy lejos de concluir tomando en cuenta que uno de los enemigos es un futbolista creo que las referencias argentinas van a estar más que bien recibidas que mientras él sea inmortal tendrá que vivir sabiendo que tarde o temprano alguien querrá usar sus poderes no importa si quieres usarlos con un fin bueno o malo pues la inmortalidad de este chiquillo tiene un alto costo al ser usado verán revivir a alguien con estos poderes necesita de mucha energía energía que debe ser extraída de otros seres vivos es por esto que cada vez que Sekiro revive una enfermedad se extiende por todo el mundo lentamente drenando la vida de las personas y la responsabilidad de tal poder es muy grande para nuestro joven amo así que este decide que es mejor deshacerse de su inmortalidad en un ritual que muy probablemente le costará la vida pero que traerá equilibrio y seguridad a su país así es en otras palabras pues nos van a mandar pa todos pinches lados a buscar y recolectar un montón de chingaderas necesarias para el ritual este este es bastante común en Dark Souls en la saga de From Software es básicamente lo que va de todo el juego en Dark Souls 1 tenías que recolectar las almas de los señores en Cell 2 tienes que recolectar las coronas de los reyes si juegas el escolar de Fear Sin que es la única versión medio respetable de esa cosa en el 3 es las erizas de los señores ahí va de esta manera que subimos al monte Congo en búsqueda de lo que necesitamos este lugar es el hogar de monjes budistas que por alguna u otra razón se te echan encima en cuanto te ven y te tiran unas patadotas bueno se da a entender que gran parte de la culpa de lo que pasó viene de los monjes budistas así que ahí va por esta razón que los navajeamos sin perdón continuamos pues ellos intentaron crear un niño que tenga las mismas habilidades porque no querían morir su historia es muy sad su historia es muy muy sad este desgraciado tiene un hijo llamado Roberto al cual se había enfermado de una cosa muy rara así que viajó por todo el mundo buscando los mejores médicos para atenderlo llegó al monte aquí donde los de los monjes le dijo nosotros si podemos curar a tu hijo si claro mira le demos una medicina y se siente mejor si ahora si quieres que sigamos dándole la medicina a tu hijo vas a tener que trabajar para nosotros como caballero así que defiende este puente de quien sea que pase por lo tanto en el momento en que el cayó su hijo murió porque pues ya no tenía propósito o eso creían las personas lo que en realidad pasó es que su hijo fue utilizado para los experimentos de la inmortalidad su hijo estuvo muerto desde hace mucho mucho tiempo por eso cuando cae el último que grita es el nombre de su hijo Roberto tan fácil esta madre y yo de pendejo claro que si había cruzado al otro lado de la montaña pero no podía ignorar la sensación de que en todo momento algo me estaba vigilando ah wey ah un mono quítanmelo hasta este punto de la historia habíamos peleado solo contra guerreros humanos pero esto estaba a punto de cambiar y de ahora en adelante todo el juego va a dar un giro de 180 grados y se va a ir poniendo cada vez más sobrenatural esto comienza al llegar a un templo en la cima de la montaña donde nos vemos ante la presencia de monitos con pijama wey que bonitos me gustan los monitos que triste hay una ruta exacta donde puedes ir para matar a todos los monos en menos de dos minutos aquel juego me obligó a acercármeles silenciosamente por detrás y acabar con ellos pues estos defendían la ubicación de la primer cosa que necesitábamos para el ritual una katana legendaria que se dice que es tan poderosa que solo tocarla mata a la gente pues si lo confirmo se nos murió el Sekiro que bueno que este wey es inmortal si no yo hubiese valido madres todo este pedo nos topamos con una viejita demente que nos dice que para llegar a lo demás que andamos buscando deberemos tirarnos al vacío che vieja loca quien le va a creer esas jaladas pues yo mero así que salte al vacío y gracias a Diosito la señora no mentía nos encontrábamos en un bosque en silencio total y cubierto por una densa niebla donde tendríamos que enfrentar nuestros miedos y agarrarnos de los pelos con fantasmas pero eso no es todo claro que no porque también hay zombies emergiendo de la tierra que te jalaran las patas si no tienes cuidado como es que apuñalas un fantasma wey eso no se puede y listo obtenemos la cosa que andábamos buscando para dirigirnos en rumbo al siguiente también ahí hay uno de los seres más decepcionantes porque hay un enemigo que es el que está manipulando todo eso y tú lo puedes ver desde la viga de una de las casas puedes saltar directamente hacia él así que lo ves y dices coño eres el que está llevando a cabo toda esta masacre debe ser el boss ¿verdad? así que te bufeas te comes tus cosas le pones tu purpurina a tu espada y todo el resto te abalanzas sobre él y muere el primer golpe y te quedas con cara de me tomó dos horas reconectar esos materiales e incluso si no haces el salto tú dices ok Leo quizás lo mataste demasiado fácil ok incluso si bajas y simplemente le das un golpe para que reaccione el tipo muere a un golpe o sea voltea te ataca una vez con nada demasiado serio y tú le das un espadazo y se muere siguiente objeto uno que se dice está cuidado celosamente por peligrosas bestias que pedo banda con estos changos así es los monos ahora estaban armados y con sed de venganza ja que mate a los que no creen en la teoría de la evolución los monitos ya se habían convertido en una sociedad actual miren hasta tiran balazos y todo el rollo un ejército de monos descendía por la montaña y pronto nos vemos rodeados por una fuerza primate a la que no le podemos hacer frente obligándome a huir de este cagadero sin saber que me dirigía hacia un peligro mil veces peor habíamos entrado al territorio del simio guardial rey de los primates te dice por ahí que de chico todos se burlaban de él y creció con un odio extremo sabiendo que algún día su venganza llegaría ese día banda es hoy la neta en ningún juego me he topado un enemigo que me dice más miedo que este wey primitivo salvaje brutal y sanguinario los movimientos de este peludo cabronazo son imposibles de predecir la técnica para vencerlo era correr en círculos bien rápidos si miren al chile y atacar de hecho hay una técnica bastante fácil si llegas con la katana mortal y utilizas el confeti divino puedes llegar directamente lees el combo de la katana mortal eso hace que pierda el equilibrio lees el golpe especial luego lo golpeas con la katana de confeti y ahí le quitas una barra de vida no era con el combo especial le puedes quitar directamente una barra de vida y después con el confeti le puedes bajar la segunda y básicamente lo manas lo one shot lo golpeas cobardemente para alejarme y repetir el proceso eventualmente esta cobarde tienes que ir muy rápido tienes que llegar ni bien el ha caído para que no tenga tiempo de responder la táctica dio frutos y el chango se vino abajo ante el poder de una especie más avanzada a esa madre sigue viva wey con que quieres más eh primate no entiendes que este mundo le pertenece a los humanos te mostraré el significado de macizo a pectorales si pues ya estuvo bueno se murió pum conseguimos lo que necesitábamos y nos vamos de vuelta a casita con curo pero cuando volvemos al castillo nos vemos ante malas noticias los guardias están huyendo ya lo has hecho si en mi run de no dead tuve que serlo porque esa cosa es horrible enfrentártelo abiertamente es buena suerte por sus vidas pues las fuerzas invasoras que tanto temían ya habían llegado y una batalla de épicas proporciones se llevaba a cabo en los alrededores corremos a donde curo pero nos damos una gran sorpresa el padre de Sekiro ya saben el señor de las grandes manotas sigue vivo de alguna manera y está aquí para llevarse a nuestro amo y usar sus poderes aprendemos entonces que él fingió su muerte tres años atrás y de hecho él fue la persona que apuñaló a Sekiro por la espalda ya que lo que siempre quiso fue el poder del niño este ante tales revelaciones tenemos dos opciones aliarnos con nuestro padre o mostrar fuerza y partirle a su madre por traicionero ustedes ya saben cuál escogí pues opté por el camino de la violencia por el bien común así es nunca confíe en banda en los viejos greñudos mientras más largo el pelo más jodida su moral cállese wey saltamos entonces al combate y el viejo peludo acaba perdiendo la pelea por cierto recuerdan a la mami que nos señaló al principio del juego donde Kuro estaba capturado pues está aquí y nos cuenta que el ritual no necesariamente le quitará la vida al chamaco sino que hay una manera de deshacerse de su inmortalidad y hacer que él continúe viviendo una existencia normal para esto debemos viajar a un reino místico y conseguir lágrimas de dragón suena cool eh pues sí va a estar bastante sabroso pero bueno ¿cómo llegamos a ese reino? ah bastante fácil una escoba gigante te lleva a las alturas de ese reino no me pregunten ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y no le busquen lógica? ustedes disfruten de las cosas totalmente que lleven su pipí que se les ocurren a los japoneses por cierto este reino místico joder es súper wow Japón es una cultura tan rica y variada hermoso y hace bastante contraste con las criaturas que lo habitan porque estos güeyes están bien feos al chile eso sí estarán feos y todo pero tienen un control del balón del que Messi solo sueña joder que grande saben la importancia de la actividad física y recuerden me llamaron loco pero ahí lo tienen recuerden banda la vida es muy linda como para estar con el culo pegado en la silla salgan a que les den el airecito un ratito y vivan cada día como si fuese el último si te lo preguntas claro que los mate a todos ellos pero hey eso no quita que nos dieron un gran ejemplo y serán recordados con respeto por eso nos metemos entonces a nadar a las frías aguas de un lago al lado de un enorme pez dorado bien bonito y grandote y ahora sí nuestro personaje comienza a subir más alto que las nubes llegando por fin técnicamente el pez se va a entender que es una persona que alcanzó la última etapa para la inmortalidad el pez es inmortal pero a cambio tuvo que entregar su conciencia porque por alguna extraña razón a Miyazaki Miyazaki odia el concepto de inmortalidad lo desprecia todos sus juegos van sobre lo la horrible idea que es ser inmortal final hogar del dragón esta pelea es mi favorita sin lugar a dudas si bien no es para nada difícil es más creo que es la pelea más fácil de todo el juego la pura estética la música y el diseño son jodidas obras de arte este épico enfrentamiento concluye cuando salimos disparados cientos de metros en el aire y le tiramos un rayo en la cara al dragón quien cae noqueado y podemos por fin conseguir las lágrimas que necesitábamos no se preocupen banda el dragón está vivo fue una cortada bastante leve ya teníamos por fin todo lo necesario para el ritual y el juego concluye donde comenzó en el campo floreado donde nos cortaron el brazo genichiro estaba de vuelta quítese wey ya quiero acabar el resumen tal vez porque él es inmortal junto con araki el intercambio de espadazos con genichiro la verdad bastante fácil ya lo había derrotado una vez estaba más que claro que después de jugar 40 horas este juego este wey no más no me iba a poder detener si la verdad en este punto todos one shotean a genichiro es bastante patético su último intento así que le puse punto final a su vida pero resulta que este wey tiene poderes mágicos y los usa para resucitar a su abuelo el más poderoso espadachín de la historia de japón un maestro total de la espada este viejito me puso en mi lugar de una manera que nunca voy a olvidar no tienen ni idea banda me tomó 40 horas posiblemente posiblemente el boss final más difícil de todo front software muy muy posiblemente el boss final más difícil en la historia de front software sin dlc ni nada me refiero a juegos bases llegar a esta pelea pero me tomó tras que y por alguna extraña razón tiene una ametralladora terminar este wey cientos de intentos muchísimos corajes y varios golpes a la mesa este viejo tiene una cantidad apendejante de combos y movimientos tres barras de vida y por cada barra de vida que le quitas este wey saca más armas y movimientos nuevos joder que hasta tiene una pistola banda una pistola pero ya viene entrada la noche y noté que algo cambió dentro de mi comencé a entender sus movimientos y lentamente le demostré al viejo que yo era capaz de darle pelea no sé si realmente era el hecho de que de verdad yo estaba mejorando en este juego o el miedo a mi novia quien molesta por mis pugidos de furia en medio de la noche me llamó la atención porque quería dormir pero algo estaba claro ya les había prometido yo a ustedes que terminaría Sekiro no me iba a dejar vencer tan cerca de la meta joder yo soy de motherland nunca me rindo por más difícil que sea la situación el viejo intentaba de todo combate largo alcance de cerca disparos incluso tirar rayos pero ya todo me resbalaba esos mismos rayos que me tiraba los usaba yo contra él hasta que por fin esto había terminado la pelea el juego esta historia llegaba a su conclusión ya acabados todos nuestros enemigos por cierto cuando lo matas el tipo se sienta se pone en posición este y entrega el cuello para tener una ejecución digna te dice adelante Sekiro estangot procedemos a hacer el ritual para darle a Kuro una vida normal pero esto significaba que Sekiro debería dar su vida a cambio y post fin el juego termina con Kuro ahora un jovencito promedio visitando la tumba de Sekiro ¿no había un final donde podías hacer que Sergio viva también? juraría que había un final donde Sergio vivía al final y se iba con él en un largo viaje por todo Japón por todo lo que hizo para después irse a vivir su vida plenamente no creo que mi resumen ni el resumen de nadie más le haga justicia a este juego hay cientos de cosas que no les he podido mostrar en este video porque no quería alargar las cosas demasiado o hacerlas difíciles de entender el juego es dificilísimo eso sí si nunca lo has jugado no tienes ni idea pero vale cada maldito segundo y enojo la única palabra que se me ocurre cuando alguien me menciona este juego es arte porque eso es lo que es espero que les haya gustado el resumen del día de hoy yo soy nuevo en esto de jugar los juegos de la saga souls pero si quieres ver uno más de mis resúmenes de esta serie checate entonces mi resumen de dark souls igual de épico gritón y mal hecho que este te va a encantar no olvides dejar tu like y también dejar un comentario de animalitos porque me gustan los animalitos ah y suscríbete y si no te suscribes que te den por el culo todo por culpa de esos pinches cien pies que al final es lo que infecta a la gente esos cien pies te dan la inmortalidad y cosas así pero ahí va eh gato pan si crees que estoy haciendo mal uso de tu material me escribe si lo borro no pasa nada eh llora acá